Génesis 2 Cuando fueron creados. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, cinco no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Seis pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. 7 Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. 8 Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado nueve Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10 De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. 11 El 1 se llama Pizón, es el que rodea todo el país de Javiá, donde hay oro. 12 El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el Bedelio y el Onise. 13 El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. 14 El tercer río se llama Tildris, es el que corre al oriente de Asur. 15 Y el cuarto río es el Eufrates. 15 Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase. 16 Y Dios impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer. 17 Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. 18 Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. 19 Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. 20 El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. 21 Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. 22 De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. 23 Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 23 Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. 24 Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. 25 Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. 23. 24 Tantanán es decir nues capaces con gracias. 25 Esteban ο Jimena se witoría de mis huesos y actú Ha dismantle una sola carne. 26 Tantan de la vida y se quiera una sola carne.